Obviamente que la plaza, lo primero que se hizo fue el cerco perimetral, que es un cerco de seguridad, un cerco importante en su estructura, digamos en definitiva, porque el hecho es reutilizar ese cerco, está previsto para ubicarlo en el centro polideportivo, también el otro día hablábamos que podíamos reubicarlo también para dividir un poco en el sector de las Chapas Verdes, donde está el museo, el Pasando del Mañá, en esos sectores, obviamente que es un perímetro que se va a reutilizar, por eso es de su tamaño de estructura considerable, esos sectores petroleros son muy buenos, es un muy buen cerramiento, pero principalmente es por una cuestión de seguridad, porque obviamente como están viendo hay trabajo de maquinaria adentro, se ha hecho toda la demolición, ya se sacó todo lo que era, son los pisos perimetrales y todos los interiores también, ya se hizo toda la demolición, lo único que se va a conservar son los canteros de piedra bola que estaban alrededor y los que contienen las cazuelas donde están los árboles grandes, de gran porte, eso se va a respetar, se va a dejar como una huella de lo anterior que había de la plaza y el resto es toda una renovación completa que se hace de la plaza. Se hacen todos los contrapisos nuevos, ya que el piso que tenía no tenía contrapiso, sino que era un piso hecho sobre una base de arena, no era apto como para pegarle un mosaico arriba, así que se decidió hacer toda la demolición completa y así que vamos a hacer unas carpetas de hormigón, a posterior vamos a hacer una colocación de mosaicos graníticos como están en el centro de nuestra ciudad, siguiendo el mismo lineamiento, son los mismos colores, más o menos respetando los mismos dibujos y hay otra combinación con pisos alisados, adoquines y demás, todo lo que refiere a trabajo de piso. Aparecen dentro de la plaza, se completan más bien las dos diagonales que existen sobre el sector este de la plaza, frente al aido hispano, se continúan hacia el lado de la iglesia, las dos diagonales, que una va a salir al quiosquito de la plaza y otra a la otra esquina donde hoy está el negro abono ahí con la casa de deporte. O sea, se completan esas dos diagonales y hay otros ejes que se ensanchan un poco porque ya que van a incorporar una fuente frente a la iglesia y un escenario frente al aido hispano. Ese escenario es un escenario relativamente bajo, unos 80 centímetros, que es justamente para contener las actividades artísticas que se dan durante el verano y durante alguna época del año, como el apoyo al disco que hace la aido. Y ese escenario va a contener los dos mástiles para colocar la bandera patria y la provincial. Y bueno, y al resto de la plaza, la gente la va a seguir... Bueno, también otra cuestión importante que surge también es que se ensanchan las veredas pirimetrales y desaparecen lo que son los estacionamientos en la plaza. Eso es un punto importante porque eso es un gran cambio que la gente va a mirar. Obviamente que va a haber que empezar a estacionar en calles paralelas a donde uno... Es para, de alguna manera, descongestionar un poco. Sí, un poco. No sé si tanto para descongestionar, sino que es por una cuestión, por nuevos conceptos urbanísticos. Hoy la ciudad se piensa para el peatón, para la gente de a pie. La ciudad se deja de pensar hoy día como para el uso vehicular. Eso ya es un cambio completamente diferente, digamos. O sea, por citarlo de alguna manera, en la época que se pensaba para el auto se generó la ciudad de Brasilia, en Brasil, que fue, al fin y al cabo, un fracaso rotundo porque es muy difícil la gente no poder cruzarse a la esquina del frente a comprar una tira de pampo que tiene que cruzar todas las avenidas anchas para el auto. No resultó. Por lo cual, son conceptos nuevos que hoy ya la ciudad se piensa para la gente de a pie. Por eso lo vemos en Buenos Aires, por ahí todas las bicisendas, la personalización de la casa corriente. O sea, hoy toda la ciudad, todo el urbanismo se está volcando a un diseño para la gente de a pie, no para el uso vehicular. De todas maneras, nosotros la gran problema que veíamos es que los autos estacionados alrededor de la plaza te generan un potencial peligro para cualquier niñito que te sale entre medio de los autos y el auto que va circulando por la calle le pasaba a 20, 30 centímetros el auto estacionado. O sea, si te sale un chico por detrás del vehículo, no alcanzás a frenar. Entonces, es un potencial peligro que nosotros tenemos que también se buscó eliminar. Entonces, bueno, atado de la mano de los nuevos conceptos urbanísticos se da solución a estos problemas y a los nuevos usos que se está planteando hoy día urbanísticamente. Así que, bueno, en resumidas cuentas, las veredas perimetrales se ensanchan, se pretende, se va a agregar más cantidad de equipamiento, van a aparecer bancos generando minis espacios para que la gente tome mat y demás para la época donde se usa mucho en el verano que haya más lugares para sentarse y para que los chicos jueguen, anden en bicicleta con mucha más tranquilidad. Juanpi, tema arboleda. Tema arboleda, se hace un relevamiento, se hizo un relevamiento completo de la plaza con el cual fue presentado ante la Secretaría de Hábitat en Buenos Aires. También se hizo un relevamiento digamos de las especies que hay árboles que por ahí están muy viejos que por ahí va a haber que recambiarlos, sobre todo hay unos pinos grandes que no todos, si algunos van a salir, otros van a quedar. Hay árboles que por ahí estaban dentro de las diagonales que hay que hacer para Arturo, por lo cual esos hay algunos que hay que retirar. Las palmeras grandes no se toca ninguna, todas las palmeras quedan. Yo creo que la gente de lo mayor impacto donde va a haber es alguno de los pinos que vamos a retirar, pero otros pinos quedan. Y obviamente que varias de las plantas que salen se reponen por plantas nuevas digamos y sobre todo se trata de buscar despejar la visual de la plaza. Hoy tenemos muchas cantidades de arbustos, de como laureles o otro tipo así de plantas tipo de arbustos que te generan como una pared y no tenés buena visual dentro de la plaza. Entonces se va a buscar despejar eso con árboles nuevos darle mayor altura a las copas del verde y despejar la visual a la altura de la gente a pie, del peatón. Pero bueno, obviamente que hay plantas viejas que se recambian pero no es mucho lo que se renueva, digamos, será un 20%, un 25% de las plantas que hay que renovar y se van a renovar por plantas nuevas y plantas por ahí que sean de mejor prestación de las que existen porque por ahí que se hizo todo el tema de pinos y demás son plantas que son perén, se te genera mucha sombra en el invierno lo cual no es bueno y lo que se va a buscar es reemplazar por ahí con plantas tipo caducas que pierdan su hojita en el invierno para que la gente pueda usar también la plaza en el invierno y que entre el solcito y no te genere sombra en ningún tipo de árbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!